Alá, ya sea mi suerte, $70 pesos, el desgraci. Buenas, buenas. Ah, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Perdíso? ¡Perdíso! 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 Echámelo un papelito para llevárnoslo para casa, el calor frío en casa. Dígame, ¿cómo está? No, que estoy buscando aquí lo de Wi-Fi, gratis. ¡Ah, sí! Una oferta, una oferta que hay, buena. Sí, una oferta, eso me gusta. Puse un anuncito en radio ahí de una oferta que tenemos aquí. ¡La mejor oferta! Mire, usted compra el teléfono, coge la oferta que usted quiera y el Wi-Fi se lo lleva gratis para donde usted quiera. ¿Y cuál es? Bueno, usted tiene que escoger un teléfono aquí, mire. Ah, ese me llegó. Me engordó ese pájaro. ¡Pérate! ¡Párate! 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 ¿Pero qué le pasó a él? Se gritó como loca. ¡Párate! 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 ¿Qué es esto?